A ver, sí, 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 estoy viendo porque se me fue Aguja, jeringa, sombrero, estetoscopio, despibrilador Sí, 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 por eso estaba chequeando si no hubo antes alguien Están chequeando a los dos al mismo tiempo Claro, 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 porque dijeron un oxímetro Bueno, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene, chequeamos, por favor Por favor Alguien dijo que hay lo que hay ahí adentro de la valija ¿Y sabes quién pegó? Después de la pausa de contar Una señora que se llama Claudia, es docente ¿En serio? La quiero muchísimo Claudia Toledo le pegó a lo que hay adentro O dentro, se dice Familiares y conocidos no pueden participar Sí, participan, ¿cómo que no? Pero no saben Como nosotros, ni yo sé O sea Vos estás por ver ahora Eso es gente confiable, no filtraron, no hubo filtraciones No, 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 porque el director ¿Querés que diga primero lo que hay o vas a ver? Pero todavía no dijo, Dani, este va a mostrar A ver Siempre quise hacer esto Esto y tirar los papelitos también Y además está ahí, la gente puede Casi, casi, casi No confían en ustedes No, 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 porque hay una sola persona que sabe Y ahora yo, por supuesto, porque me tuvo que decir Uy, escucho algo que se mueve Atención Algo se movió Algo hizo ruido Ahora sí Atención ¿Puedo mirar? Vamos a mirar primero como todos los A ver, atención Ah, vamos todavía, qué craques son Y no es difícil, ¿eh? No, pero... No, pero... Se le ocurrió a la gente No todavía Atención Atención A la una A la dos ¿Qué había dentro de la valija? Ay, repisado Juguete de perro, plato, planta, media, botas, paleta Ale, paleta La producción me mandó ya el primer... El primer sería la pista La pista, la pista, sí Me hacen decir estas cosas Después me voy a... Por mi boca escupo papel, dice Ah Vos te callas Buena onda Sí, exacto Me hacen decir estas cosas Por mi boca escupo Pero te lo tenés merecido Las elecciones que me hiciste hacer Son bien, son una Por mi boca escupo papel Por mi boca escupo papel Pero dice mucho eso Sí, obvio Si encontrás por dónde va Creo que está diciendo todo ya Eduardo Pérez Te lo pido, por favor Fuimos compañeros de trabajo con él Atención ¡Ay, ganador! ¡Ay, ganador! Gracias ¡Ay, ganador! Y es un masculino Marcelito, estás ahí Un masculino Que se desconoció con el vecino De entre 20 y 40 A ver, atención Sí Me dijeron que no me agaché Que se me ve la pelada ¡Ay! No me hagan agachar tu cara Atención Por mi boca escupo papel Por mi boca escupo papel Te acompaño ¿Viste? ¿Viste? Te siento un igual La única ventaja que tengo yo Que soy un poquito más alto Agregando a tu grupo de WhatsApp Porque, sí Los pelados Se llaman ¡No me pongas esa cámara! Y los sentimientos Y esos dolores Que nadie sabe Que los callamos Mirá, mirá, mirá Mirá esta cámara Póneme, mirá El ganador ¿Ah, sí? No Ignacio Gómez Ignacio Gómez es el ganador ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Mirá lo que es esto! ¿Qué es eso? Una impresora ¿Dónde está la cámara? ¿Vos sabés qué? Estamos desarmando Dani Ignacio Gómez Dijo impresora Le siguió la Analicia culé Pelota Fotocopiadora Roxana Silva Y ahí vino Tiffany Pero bueno El primero No, pero vamos Que gane Tifa El primero Que ganó Ignacio Gómez Se llegó El sushi ¿No? La orden de sushi La orden De sushi Para Pero ese sushi ¿Le podemos entrar también ahora? Cuisine, ¿eh? Claro, no Eso tenemos acá también No, olvidá tenemos